La 4T ya no fue. La posibilidad de una transformación se empezó a diluir desde 2019 cuando dos cosas quedaron claras. Primero que el obradorismo era una simple rotación de élites y dos que la economía estaba siendo pésimamente manejada. Esto sumado al impacto económico del COVID-19 le ha quitado al presidente varias fichas presupuestarias que le hubiesen servido para expandir su proyecto político. De querer transformar a México ahora el gobierno apenas intentará que el país no se le deshaga entre las manos. La pregunta es hacer qué tipo de discurso transitará un López Obrador contra las cuerdas. Mi teoría es que el presidente al estar enfocado en dar shows mediáticos no va a moderar su apuesta discursiva sino a doblarla. En vez de recurrir a un discurso de unidad fomentará la paranoia, los complots contra él y nuevos enemigos invisibles. ¿Por qué? ¿Por qué un López Obrador arrinconado solo le queda soltar patadas? Su discurso divisivo de buenos contra malos será de las pocas herramientas políticas que seguirán disponibles tras los ajustes económicos y es poco realista pensar qué lo dejará de usar. Más bien al contrario, con las elecciones de 2021 en puerta viene una mayor polarización desde el gobierno.